Ya sabes, ahí... Aguanta, aguanta, aguanta... por favor, te apagas un poquito, ¿no? ¡Abraza, abraza! ¡Abraza, abraza! ¡Abraza! 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Abraza! ¡Abraza! Y a veces quiero todo, por sola no quiero que nadie me hable y prefiero vivir mi vida como un péndulo en el aire. Sé que te va a quedar con ella, leí tu señalando que como se quedó su agua. Leí tu señalando que como se quedó su agua. Ay, la malena tenía y un puestecillo. Ay, la malena tenía y un puestecillo. Que vendía su pita pa' los chiquillos. Madre mía, madre mía. Y la... Dame una vueltecita por tu... ¡Baza! 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 ¡Vamos allá, chiquita! Ya, ya, hay de la morrería Ya, ya, hay de la morrería Ya, ya, hay de la morrería Guanola le puso el cura Guanola va a porrida ¡Vamos allá! ¡Olé! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! que todo puede ser cansado, que todo puede ser cansado. Es el amor que sale del corazón, a veces me hace pensar que todo puede ser cansado. Ay, me voy a abordar tu nombre, ay, en la trenza de mi pelo, ay, con hilillos de colores, ay, con hilillos de colores, y ay, pa' que veas cómo te quiero. Ay, tengo y una en la frente, y una patilla, que me la tapo con el sombrero. Ay, qué luna tan re bonito, yo no se lo doy a nadie, nada más que a mi chamorrito, que quieres que tenga, quieres que tenga, y es que tengo frío y no tengo leña. ¡Para mis manos tumbadas, pa' mis caprichos monedas, muy mal y pa' mi cuerpo luz sinleben, Mantones gordados, vestidos, besados. Quere como aquel nuestro no hay en el mundo, maldito dinero que así de su vera ya a mí me apartó. Y envidio tu suerte, me dicen algunas y al verme lucir. Y no saben pobre la envidia que ellas me causan a mí. María de la Ojo, que desgraciadita gitana, tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los oditos los tiene morados de tanto sufrir. Maldito pañé, que por su culpita me he hecho a gitano que fue mi querer. Castigo de Dios, castigo de Dios. Y en la crucecita que lleva ella en cuesta, María. María de la Ojo, que desgraciadita gitana, tú eres teniéndolo todo. ¡Ale, la verdad! ¡Bien, bien, dale! ¡Amañá poco! ¡Toma, toma! ¡Eso es! ¡Amañá, Amañá! ¡Vale mi Roba! ¡Amañá! ¡Toma, toma! ¡Asa, anda! Más allá. 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 Más allá.